¿Qué falló el sábado en el aeropuerto del Prat? Un avión tuvo que abortar su aterrizaje tras cruzarse en la pista otro avión. La secuencia la grabó un videoaficionado. Aena aseguraba primero que no hubo incidencia alguna y ahora acaba de anunciar que abre una investigación. Alguien va a tener que aclarar qué hacía un avión en mitad de la pista donde otro estaba a punto de aterrizar. La cámara de un videoaficionado logra filmar el instante. Un avión se dispone a aterrizar en el aeropuerto del Prat. En el momento de hacerlo, otra aeronave atraviesa la pista. El avión levanta el morro y aborta el aterrizaje. Siento preocupación en el momento en que veo que un avión está en medio de la pista y el otro va a aterrizar. Las imágenes parecen describir una situación de peligro extrema. El Boeing de la compañía Juter procedente de Moscú no aterriza como estaba previsto y el piloto lleva a cabo la maniobra conocida como motor y al aire. Los pilotos deciden frustrar esa aproximación, meten gases, con eso consiguen tener mayor potencia en los motores y se vuelven al aire. El sindicato de controladores aéreos independiente alerta en su web del peligro que entrañó al instante. Para que un avión aterrice, la pista tiene que estar libre de obstáculos. Este caso es una maniobra de evasión, no es una maniobra habitual. Sin embargo, ninguno de los dos pilotos reportaron una incidencia en la torre de control. Navegación aérea asegura que el espacio entre los dos aviones era el suficiente para que no hubiera riesgo alguno. Pero los controladores insisten, no es una maniobra habitual. Es evidentemente una maniobra que no es habitual, pero pasa a menudo. Aena dice que el vídeo muestra una perspectiva equívoca del suceso. De momento ha abierto una comisión de incidentes para aclarar bien los hechos.